El advenimiento de la Semana Santa, este año el Comando Superior de Policía, ¿no es cierto?, ha dispuesto lo que ha sido el mega operativo de Semana Santa en toda la geografía de la provincia, pero fundamentalmente donde se iba a circunscribir la mayor cantidad de peligreses, iba a ser el señor de la Peña, y a razón de esto justamente se han montado el operativo con ese destino y también los otros puntos de la provincia. Sí, hemos tenido entre el puesto caminero número 2 y el puesto caminero número 4, que son los de ingreso y egreso a esta capital, los números que se han manejado entre ambos puestos, el puesto caminero ha registrado 3.200 autos, estamos hablando entre ambos puestos, ¿no es cierto? 900 camionetas, 1.857 motos, 1.650 bicicletas, en lo que respecta a caballos han salido 1.000 y colectivos 46. Por el puesto 2, combis han sido 19 y por el puesto 4, 4 combis. También, como le decía hace un momento, en lo que es la zona oeste de la provincia, también han tenido sus controles. En lo que respecta a la unidad regional primera, nos han hecho llegar la cantidad de personas que habían ingresado a lo que es Calampaya y Laguna Brava entre jueves y viernes. El día jueves habrían ingresado 800 personas al Parque de Calampaya y el día viernes 1.200 personas. A Laguna Brava, el día jueves 110 personas y el día viernes 512 personas.